Luego de las convocatorias anti-cuarentena de los llamados médicos por la verdad, los incidentes que se registraron en el monumento a la bandera y la decisión de presentarse ante la justicia para que se tome en cuenta lo que están haciendo este grupo de personas, Norma López, concejala de Rosario, recibió amenazas de todo tipo, además, y públicas, a través de las redes sociales. Norma, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, Gisela. Increíble, no me sale otra palabra. Después de todo lo que han vivido en Rosario, entre el fin de semana y estas manifestaciones anti-cuarentena, y que te hayas presentado a la justicia y que hayas recibido este tipo de amenazas, insultos, agravios, ¿cómo lo estás viviendo vos? En principio lo estoy viviendo con la generosidad de la cantidad de personas, de colegas, de periodistas como ustedes, de todos los espacios políticos y sociales del movimiento de mujeres, que la verdad que me siento absolutamente acompañada. Y por otro lado, bueno, está hecha también la denuncia, hicimos una presentación en fiscalía para que se investigaran este tipo de amenazas. Y creo que nosotros no tenemos que permitir ni dejar pasar y mucho menos naturalizar las amenazas, porque es una expresión violenta, es una expresión de la violencia también política, y que claramente está promovida de sectores relacionados a estos médicos por la verdad, que no hacen más que oscurantismo, negacionismo, y que caminan con todo el país. Y en Rosario se han encontrado, digamos, con presentaciones judiciales justamente porque, por la comisión de delitos, ¿no? Tanto de la que realizó el sindicato de médicos, el AMRA, con la doctora Sonia Mayorana, y la que hemos presentado, la que presenté, justamente porque han desafiado y tensionan el sistema sanitario, tensionan la vida de tantas personas porque colaboran a la réplica del virus. Y eso, en este marco de pandemia, además, está claramente identificado en los artículos 205 y 209 del Código Penal Argentino. Sí, una situación que sin dudas pone a prueba a todos, porque vemos al personal, por ejemplo, policial, que tuvo que enfrentarse a estos manifestantes, al personal de prensa que también fue agredido, un nivel de violencia y de intolerancia que es impensado. Agredieron a Virginia Benedetto, reportera gráfica de La Capital, a la jefa de explosivos de la provincia de Santa Fe, agredieron, digamos, a muchos más, digamos, trabajadores de prensa, pero también a cada policía, ¿no?, con esto y con qué, digamos, el escupitajo, el golpe. Digo, son violentos, porque además bajo un discurso amigable sobre la libertad y la meditación, tienen raíces muy violentas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser claros, porque son mensajes que confunden a la ciudadanía. Entonces, por un lado te hablan que las vacunas no sirven, que te convertís en mutante epidemiológico, que si te pones la vacuna y pasás por algo que tiene imán, que das imantado. Digo, son grandes oscurantistas y atrás de eso hay un discurso violento, racista. Entonces... Estamos hablando con Norma López, concejala de la Ciudad de Rosario, también vicepresidenta del Partido Justicialista Santa Fecino, acerca de estas amenazas que recibió los agravios en las últimas horas, a raíz de esta presentación que había hecho en su momento por la manifestación de médicos anticuarentenas, de llamados médicos por la verdad. Pasó de nuevo por tribunales, ahora para denunciar las amenazas, pero inconcebible lo que sucedió. Y bueno, justamente hablaba ella del apoyo que ha recibido de todo el arco político y en la cuenta de su Twitter, Norma López también ha recibido el apoyo de diferentes referentes de la política, de organizaciones sociales. Por ejemplo, Norma, estoy leyendo, Pablo Hapkin, estas cosas son inaceptables, contá con todo mi apoyo. Silvina Frana también, Fabián Palo Oliver. Estoy hablando de referentes de distintas extracciones políticas que han manifestado su apoyo en forma pública después de lo que te sucedió y que no deja de ser un respaldo en este momento. Prácticamente estamos hablando de legisladores, dirigentes políticos, referentes de la política Santa Fecina. Sí, y bueno, compañeros del espacio al que pertenezco claramente, la Corte Internacional de la Militancia, con Agustín Rossi, tantos compañeros y compañeras de la provincia, y quiero agradecerles a cada uno, y quiero agradecer a todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, el movimiento de mujeres, que las desempeño muy cerca a cada compañera, a cada mujer. Pero además, creo que también en esta instancia tenemos que tener en claro que en el marco de la pandemia y en esta situación política, las certezas las tiene que dar justamente la política pública de parte del Estado, y evitar todos estos discursos y acciones negacionistas que tanto daño hacen. Y también que hay sectores que permanentemente fogonean diferencias, la grieta, fogonean, digamos, la antivacuna, y hoy es la base que nosotros tenemos como para garantizar la protección de la ciudadanía, más las acciones económicas que se hacen de los distintos niveles del Estado. Por eso es que más que nunca... Incluso, Norma, te digo, hoy hablamos con médicos, recién hablamos con un personal de una empresa fúnebre, hablamos con gente que está ahí, en la trinchera, y que nos dice que la situación es muy compleja, y que la gente no está tomando conciencia de eso. Yo creo que... Por eso es que estos grupos que desafían el sistema sanitario, que desafían el orden, porque lo que están tratando es de imponer otro orden, creo que hay que ser muy claros y rechazarlos y hacer bueno a lo que corresponde. Por eso nosotros nos presentamos a la justicia, y está claro que también está relacionado con eso las amenazas. Los pasos a seguir. Hablabas de las medidas que se están tomando de parte del gobierno, que ustedes también acompañan, por supuesto, desde tu lugar en el Consejo de Rosario, pero hay una decisión fuerte del Estado de seguir acompañando este proceso, porque estamos además en un momento muy complicado de la pandemia. Creo que el eslogan, nadie se salva solo, es justamente la unidad de acción que necesitamos. El gobierno nacional acompaña a municipios y comunas, acompaña a nuestro gobierno provincial, el gobierno provincial ha dispuesto una serie de medidas también que tenemos que tener en claro para reforzar todas las medidas sanitarias, y seguramente vamos a seguir. Nadie niega que hay dificultades, hay grandes dificultades, tenemos grandísimas dificultades cuando escuchar permanentemente a los ciudadanos y las ciudadanas es en este momento también, digamos, la idea y la dirección que tenemos que tomar en cuanto a las políticas públicas, y tratar de generar los aspectos, la mayor ampliación, digamos, de los aspectos sanitarios y económicos. Norma, te agradecemos mucho el contacto, también nos solidarizamos con vos, entendemos que es un momento difícil, pero que hacerlo público y estar presente también es una forma de dejar en evidencia que esta gente no está ayudando y no está colaborando para nada con un momento tan complejo como el que estamos atravesando. Te agradezco muchísimo. Queremos que esto quede acá, digamos, que no pase a mayores y que estas personas además tengan, digamos, el trato judicial que se merece. Muchísimas gracias y confío en la justicia. Así que les agradezco la muestra de solidaridad.